¿Qué te parece hasta el momento lo que es Parlamento Jóven? Bueno, en primer lugar me gustaría dar gracias a la organización del programa porque hasta el momento he notado que hay mucha organización, hay mucha disposición y un trato muy amable con cada uno de los jóvenes parlamentarios. ¿Qué te ha parecido esta capacitación, esta preparación del Parlamento Jóven durante todo este periodo? Sí, me ha parecido una labor muy buena porque desde un principio en el tema de los exámenes, en el tema de las fechas límites en la cual cada uno teníamos que rendir exámenes, se veía esa necesidad de hacerse uno del material, de leerlo y de poder rendir un examen satisfactorio. Además, ya siendo en el tema del plenario regional, se ve también esa importancia de llevar lo teórico a la práctico. Entonces, el programa justamente había desarrollado todo el tema de la labor, lo que se ve en un pleno del Congreso. Sí, y me gustó mucho la experiencia y justamente, bueno, volvemos a plasmar aquí en el plenario nacional lo que ya hemos desarrollado anteriormente en el plenario regional. ¿Qué tan importante para ti es el aprendizaje en el Parlamento Jóven? Sí, es muy importante porque a través de este programa es lo que justamente busca que los jóvenes incursionen en el tema de política y que no seamos ajenos a todo el tema de la coyuntura social, la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Sí, que estamos viviendo actualmente y a partir de nuestras ideas, a partir de la posición o la condición en la que nos encontremos, en mi caso al ser de provincia, entonces Parlamento nos brinda esa oportunidad de nosotros poder manifestar nuestros pensamientos y de una manera contribuir con un granito de arena al bienestar general, que eso es lo que importa. Congreso de la República y Participación Ciudadana, el ciudadano es primero.